Gracias, presidente. En el pleno anterior, ese pleno en el que usted ni me contestó a mi intervención, pudimos escuchar cómo por parte del Partido Popular se defendía que donde mejor estaba el dinero eran los bolsillos de los ciudadanos, olvidando que hay bolsillos muy vacíos y bolsillos rebosando, y obviando que necesitamos servicios públicos, unidad universal, servicios sociales, y que estos o son públicos y universales o mucha gente no va a poder tener acceso a estos derechos. Y esto se ha de pagar de alguna forma. Pero estamos con el mantra de bajar impuestos a ver quién los baja más. Que el Estado deje de recaudar lo máximo posible. Y al mismo tiempo, exigiendo al Estado que destine más dinero a las comunidades autónomas, más dinero a ayudas a los sectores y personas más castigadas, y esto o es por arte de magia o es directamente hipocresía. Y así vemos cómo, por ejemplo, en Andalucía se ahorra las rentas altas o superaltas el pagar 900 millones de euros, y al mismo tiempo se pide al Estado la misma semana que aporte mil millones de euros para luchar contra la sequía. ¿De dónde saca el Estado estos mil millones de euros? No sé si será por arte de magia, pero hay algunos, como nosotros, que siempre nos sale a pagar. Los que sufrimos el dumping fiscal de comunidades ultrafinanciadas, también con nuestro dinero, y estamos continuamente infrafinanciados por una política de extracción colonialista, con la que no nos permiten hacer políticas sociales que desearíamos. Han de salir estos mil millones de euros que pide Andalucía, por ejemplo, del país valenciano, que no podemos rebajar impuestos y tenemos una deuda ilegítima de décadas de infrafinanciación, tanto por culpa del Partido Popular como del Partido Socialista. La derecha ahora pide bajar los mismos impuestos que ellos subieron o hacer las políticas sociales que ellos no hicieron en su día. Eso o sería magia o es populismo. Y el populismo y la demagogia fiscal se vuelven contra de las clases trabajadoras, que son las que necesitan precisamente de la sanidad pública, la educación pública o las políticas de protección social que necesita la gente cuando está en situación de desempleo. Nos alarma, por lo tanto, esa batalla entre comunidades autónomas a ver quién baja más impuestos y que, desgraciadamente, también algunas comunidades gobernadas por ustedes han entrado. Entendemos gestos, gestos que alivien a las personas trabajadoras, puesto que el 75% de la recaudación de los ingresos del Estado proviene de los ingresos de la renta de trabajo y del consumo familiar. Usted es presidente, entre otras cosas, porque en enero de 2020 su partido afirmó con nosotros, con mi partido, que en ocho meses solucionaría el problema de espolio fiscal que estamos sufriendo en el país valenciano. No han pasado ocho meses, han pasado 32 meses y ha faltado a sus compromisos. Resuelto ese espolio fiscal, otro gallo cantaría para emprender rebajas fiscales justas, en este caso, en nuestra comunidad autónoma. Y siguen con ese incumplimiento los fondos que recibirá el país valenciano del sistema de financiación durante el año 2023. Nos vuelven a situar en la cola de todas las comunidades autónomas de régimen común. Y si se mide por población, la diferencia es que cada valenciano o cada valenciana recibirá 385 euros menos por habitante. Es decir, 1.958 millones menos. Por eso cuesta entender salidas de guión de presidentes autónomas del Partido Socialista, que a espaldas de sus propios socios de gobierno, o sea, de nosotros, o de las propias directrices de su partido, compra el mantra de la derecha y torpemente se centra en la renta de trabajo cuando son quienes ya pagan la política fiscal de nuestro país y no lo sitúa, por ejemplo, en la renta de capital, impuestos de lujo, patrimonio, sucesiones, donaciones, etc. Volvemos a exigir que sea una política fiscal progresiva, que más aporte, que más pueda. Y por eso pedimos más valentía. Impuestos para las nuevas economías, para Google, Amazon, Apple, que paguen lo que deben. Porque hoy, desgraciadamente, pagan más los pequeños empresarios, los pequeños comercios de barrio, que estas multinacionales. Y termino ya sin tiempo, espero que esta vez sí que nos conteste. Hoy nos ha vuelto a hacer un feo. Ha considerado grupos parlamentarios de primera y de segunda. Al resto nos pone en el pelotón y nos contestará a todos si nos contesta en el mismo lote. Le pedimos que deje de tratarnos a nuestra comunidad autónoma como una colonia. Gracias. Muchas gracias, señoría, por el grupo.